La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz y el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara Rafael Piña han destacado el esfuerzo que se ha realizado durante el último año para optimizar los servicios operativos de limpieza y parques y jardines y han anunciado mejoras en el mantenimiento de las zonas verdes en San Pedro. La regidora ha afirmado que hemos trabajado mucho para dar un vuelco en un ámbito que los ciudadanos demandan de forma especial y que se ha abordado como una prioridad transversal. Muy buenos días, como ven y es verdad que nosotros de manera habitual tenemos reuniones de coordinación con las distintas concejalías sobre todo servicios operativos que es donde en este caso queríamos hacerle un balance en San Pedro es una zona para nosotros muy importante. Es cierto que aquí el esfuerzo que se está haciendo por parte de Rafael, de toda la gente ha sido en este año poner en marcha todos los mecanismos y todos los recursos suficientes para que de verdad el tema de limpieza, el tema de parques y jardines se le diera un vuelco. Ellos han estado trabajando mucho en hacer posible unas políticas que en este año las hemos puesto en marcha y que yo creo que el resultado se va a ver, como decía Rafa, lo estamos viendo, pero se van a ver más aún si cabe. Porque fíjense, simplemente en el hecho que desde el mes de enero, que fue cuando pudimos tener unos nuevos presupuestos, pudiéramos tener un incremento presupuestario en parques y jardines de 4 millones de euros. Pues eso supone que a la hora de poder sacar adelante toda la contratación, que ahora se está terminando y por eso se va a empezar a ver ahora, se le da la vuelta. Es verdad que es una prioridad y es verdad que se ha hecho un esfuerzo precisamente en que los servicios operativos, que es lo que más se reclama en una ciudad, que es todo el tema de limpieza, que es todo el tema del mantenimiento de diarios, todo lo que son el mantenimiento de los parques infantiles, de las zonas verdes, eso necesita que de verdad haya una prioridad transversal y que se haga y que se sepa además que es una de las demandas que más nos hacen los ciudadanos. En este caso, yo creo que estamos no solamente muy satisfechos de cómo está funcionando en todo el término municipal, sino particularmente, y ahora Rafa os hablará de cómo es la situación que se vive en San Pedro, se está viendo de manera permanente, o sea, el mantenimiento del paseo marítimo, se verá cómo va a mejorar todo el tema del mantenimiento, porque también se está actuando en zonas como, por ejemplo, los riesgos que antes no se podía llevar a cabo, todo lo que es, y ahora empezará el plan de poda, el tratamiento fictosanitario, o sea, que de manera progresiva, una vez que durante todos estos meses hemos tenido que sacar adelante los concursos, se han tenido que elaborar todo tipo de pliegos, y al final la contratación de los diferentes servicios, a partir de este momento es cuando, ya que las contrataciones están hechas, tanto por parte de personal municipal, que se ha hecho también un esfuerzo muy importante incrementando el personal municipal, como empresas que complementan esos servicios operativos, el resultado va a estar ahí, y yo espero que a través de las diferentes causas que hemos puesto, para que los ciudadanos también participen y nos hagan llegar sus sugerencias, pues que ellos también vean el cambio, ¿no? Como les decía, fíjense, para ponerles solamente ese dato, solo en Parque y Jardines el incremento con respecto al año anterior fue de 4 millones de euros, y ya que estamos empezando a elaborar los presupuestos para el próximo ejercicio, desde luego una de las prioridades y nuestro planteamiento será seguir apuestando porque los servicios operativos de todo el término municipal, de Marbella y de San Pedro, sean de absoluta calidad, y ahí los tienen ustedes. Primero, no es fácil, que desde la política el ciudadano generalmente te dé la enhorabuena, ¿no? Y en estos días hemos recibido bastante, ¿no? Sobre todo por el esfuerzo que se ha hecho de cara a este verano en temas de limpieza, es decir, tenemos más quejas ahora por el ruido de baldeo que la realidad de lo limpio, que también nos dicen y nos transmiten los ciudadanos que hemos conseguido, que este verano demos un cenote, el esfuerzo que se ha hecho por parte de compra de nuevo material, en fin, de maquinaria nueva, de contratación de personal, que este año se ha llevado a unos puntos bastante altos, de manera que recibir esas enhorabuenas no es fácil y, sin embargo, las estamos recibiendo y por eso yo le traslado mi agradecimiento, tanto a Ángeles como a Diego López, que son los que han sido responsables en este tema de limpieza, ¿no? Y luego teníamos otra parte que sufría, es decir, yo pasaba por esta plaza y cada vez que veía cómo teníamos los jardines y de la manera que estaban, pues no estábamos a gusto, ¿no?, como llevábamos este tema y además por una razón muy fácil, solo con 12 jardineros, llevar esa cantidad de metros cuadrados que tenemos de parques y jardines en San Pedro de Alcántara, es decir, planteémonos desde el paseo marítimo de San Pedro hasta el parque de los tres jardines, es imposible con 12 jardineros tener un mantenimiento de parques y jardines adecuado. Por lo tanto, algo que habíamos peleado tantísimo desde el principio de la legislatura, que era tener, bueno, sea como sea, ¿no?, el servicio de mantenimiento de parques y jardines, lo hemos conseguido, es decir, uno de los esfuerzos que hicimos y además fue una de las, no digo la palabra excusa, ¿no?, pero sí fue uno de los motivos, es que Costa del Sol se negaba a aprobar los presupuestos por sus motivos, los que tuvieran, y dijimos, no, podemos estar 2018 y 2019 sin presupuesto. Por lo tanto, eso fue un detonante principal para que hiciésemos este cambio y yo creo que se está notando y se va a notar de una manera importante y exponencial, ¿no? Por lo tanto, la gente que ha empezado con temas de parques y jardines, espero que antes de Navidad la gente también nos dé la enhorabuena a todos, ¿no?, porque los parques y jardines de San Pedro y de Marbella, porque también allí han empezado, se vean de cómo queremos que tenga la imagen de San Pedro y de Marbella. Aparte del parque y jardines, ellos también van a llevar todo el tema de obras dentro de los parques y jardines. También una prioridad que se va a hacer también es en arreglar todo lo que es el sistema de riego, de manera que se va a hacer todo automatizado, en cada momento vamos a saber, cuando esté todo terminado, se va a hacer por fase, qué necesidades tiene un jardín, dónde tenemos que dar más riego, dónde tenemos que dar menos riego, se va a hacer todo centralizado, de manera que también con eso incrementemos la calidad del servicio y también el personal que se necesita, que muchas veces los operarios que tienen que estar abriendo y cerrando jardines para regar y tal, lo podemos utilizar para otros menesteres. Por lo tanto, yo espero que tanto en San Pedro como en Marbella se note este cambio que hemos hecho, este esfuerzo presupuestario que hemos hecho todos y, en fin, y que también recibamos enhorabuena por esto. Ahora mismo, la tenencia de alcaldía, ¿cuánto personal tendría propio para hacer estas labores? Ahora mismo... ¿Y si es una empresa la que se va a encargar de todo esto? ¿O son varias? No, te explico. Nosotros teníamos en plantilla, tenemos 12 jardineros ahora mismo en San Pedro, además desde aquí quiero agradecerle el trabajo que han hecho, porque siendo tan pocos han hecho un esfuerzo impresionante para podas, para arreglos, para fitos, han hecho un esfuerzo enorme y desde aquí quiero agradecerle el trabajo. Luego, a raíz de que se recesionara el Parque de los Tres Jardines, pues conseguimos que hubiese siete operarios más para reforzar el... pero con ellos tampoco llegábamos, es decir, 100.000 metros cuadrados más del Parque de los Tres Jardines, simplemente necesitaba a tres personas para tener aquello en condiciones, por lo tanto no llegábamos al número que necesitamos. Por lo tanto, ahora hay una empresa contratada que no es este enelección de servicios, yo esto quiero decirlo muy claro, es complementar un servicio, porque nuestros operarios van a seguir, continuarán haciendo sus labores en unas áreas determinadas, y esta empresa podrá esas labores en otras áreas para complementar, porque con lo que teníamos era inviable y era imposible de llegar a todo. Y bueno, es una sola empresa, es una UTE, además se llama UTE Jardines San Pedro, que yo creo que el nombre también es bastante acertado. Han contratado todo el personal que se está contratando, es gente de San Pedro, que yo también quiero agradecérselo a ellos, porque además es una iniciativa que han tenido desde la empresa, por lo tanto esperemos que respondan, y yo creo que sí, porque los tres días que llevan trabajando ya se han notado, han empezado en Avenida Picazo, Avenida Virgen de Rocío, hoy están en la zona de Adolfo Luco Chicote, y bueno, cuando hemos llegado en tan poquito tiempo, y hemos visto el cambio que le han dado a esto, que daba pena de verlo, pues hoy por lo menos se ha labrado, se está regando, se está limpiando, en fin, yo creo que eso se irá llegando y se irá llevando a todas las zonas. Acaba entonces, digamos, de empezar, ¿no? El lunes creo que empezaron, sí, no creo, el lunes empezaron, creo que ahora mismo tienen 15 operarios actualmente, y lo van a incrementar en estos días 20, y seguirán incrementándolo según vayan llegando a nuevas zonas de jardines de San Pedro. ¿Está cuantificado el coste económico? La licitación se hizo por 800.000 euros anuales, es decir, son, si no recuerdo mal, tres años, prorrogable otros tres años, es decir, que serían seis años en total, lo que la empresa estaría, insisto, que es que luego esto se manipula, se targiversa, que no es externalización, es decir, externalización es decir, lo hubiésemos dado a una empresa y hubiese subrogado a los trabajadores, etc. Aquí es una complementación para poder realizar, porque es que, en fin, con el personal que teníamos prácticamente era imposible llegar a todos los lados. ¿Sobre la avenida Marques del Duero hay alguna novedad del futuro de la avenida Marques del Duero? Está preciosa, está linda, está maravillosa, la gente cuando... Ayer, precisamente, estuve paseando por ella y todo el mundo me ha dicho que ha quedado la avenida encantadora, los negocios de la zona están llenos a rebosar, las nuevas empresas que han llegado, tanto Primor como Carcedonia, hay momentos de ello que no se cabe dentro, es decir, yo creo que la Marques del Duero, bajo mi punto de vista, es evidente, y sobre todo lo que me llega desde la ciudadanía, es que ha sido un absoluto éxito peatonalizarla, porque este verano, la verdad es que el ambiente que se ha creado en esa avenida, tanto en aquella como en la avenida Andalucía, ha sido bastante especial, ¿no? Es decir, yo prefería ver a niños jugando por la avenida que coches mal aparcados, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aceptado con toda seguridad. Entonces, va a seguir siendo igual de maravillosa, pero peatonalizada, ¿no? Posiblemente, sí, es muy posible, es muy posible. Ahora mismo estamos haciendo el pliego y se está haciendo el proyecto para dotarla de toda la zona sur de sombra, que este año ha sido imposible, hay una pequeña idea de lo que se iba a hacer, pero, en fin, y entendemos que se va a hacer y se va a hacer toda la zona de sombra, por lo tanto, entendemos que se va a quedar peatonal. ¿Y sobre las obras de la calle Pizarro? Pues sí, está todo adjudicado, todo el concurso, le pedimos que pararan las obras en verano, porque entendíamos que habían tenido... ¿No han empezado a sobra? Empiezan ahora, primero de septiembre. Es decir, ahora, en estos días ya van a empezar a poner las canalizaciones de aguas provisionales y tal, para empezar la obra ya también ahora, primero de septiembre. Igual que empezará el plan de asfalto y otras cosas más.